Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, soy Gerardo Méndez de Casas y Casas Cuernavaca. Vamos a ver unos departamentos muy interesantes, muy bonitos, nuevos, ocho departamentos. Bueno, solamente vamos a ver uno para que lo tengan claro. Pues estos van básicamente enfocados por si eres una persona soltera o ejecutivo, que estás buscando un departamento en Cuernavaca. Pues tenemos estos departamentos que están muy bonitos. A ver qué les parece. Tienes un lugar de estacionamiento y bueno, estamos ubicados por Tlaltenango, para los que ubican. Vamos a ver el departamento muestra. Esta es la entrada principal e iniciamos con que tenemos una sala. Que por cierto, los muebles también están en venta de una decoradora. Y pues vamos a ir viendo el detalle del departamento. Tienes tu cocina, espacio incluso para refrigerador y de este lado está tu terraza. Y tu salida a la alberca. Ve nada más que padre está el departamento. En teoría pues está chico, si lo quieren comparar con otros departamentos, pero está muy funcional. De este lado tienes la recámara. Pero los espacios la verdad es que están muy bien. Está fresco. Y vean, esa es la vista que tienes. Y del lado de acá, tienes tu baño completo. Hola, hola. Baño completo. Y pues listo, este es tu departamento. Ahorita les voy a mostrar otro. Mi nombre es Gerardo Méndez de Casas y Casas Córnavaca. Donde tu casa o departamento es tu mejor inversión y nosotros tu mejor opción. Ahorita vamos a ver el área común para que la puedan, este, puedan ver también lo que tenemos disponible. Ahorita les voy a mostrar otro.